Hola, soy Santiago Ferrari. Hola, soy Santiago Martín. Estamos viajando el 30 de abril a Chubut, Trelew, a un nacional. Clasificatorio para el mundial que se hace en Tokio, Japón. Y estamos vendiendo huevos de pascua para poder juntar plata para viajar. ¿A dónde se tienen que dirigir para comprar? A la Aysén, a la Libertad, a la subida de Nihon. ¿De cuánto están vendiendo? Tenemos huevos de 50, 60, 70 y 90. Ayúdenos a viajar.